Hola, hola familia y amigos. Espero que todos tuvieron un buen fin de semana y feliz lunes a todos. Feliz comienzo de nuestra semana bonita. Gracias por tomar el tiempo de tomarse un cafecito con Mari. Hoy estoy súper contenta porque tomando en cuenta que para yo y para mí lo más importante es que las personas, que todas las personas sepan y se eduquen en los productos y las soluciones que existen para todos. Estos productos y soluciones están a nuestra disposición y muchos no los usamos porque no sabemos que existen. Entonces nuestra meta es educar a todos cómo funciona el dinero. Y tomando eso en cuenta, el anuncio de hoy es que por primera vez vamos a tener una clase maestra en español. Sí, es la primera vez que lo vamos a ofrecer. La voy a dar yo. Es el miércoles 21 de abril a las 7 de la noche. Sería un honor para mí que ustedes me acompañen en esta, mi primera clase. Será una hora llena de información y soluciones muy buenas para todos. Tenemos otros eventitos. Estos eventos son más pequeños. Por ejemplo, tenemos el evento de mujeres. Este es un evento que mi compañera, Diane Argyle, hace. Ella fue una estudiante de enfermería y fue madre soltera también. Y estaba batallando y alguien le presentó estos productos y estas soluciones y se emocionó. Se emocionó de lo que podía hacer para ayudar a todas las familias. Entonces comenzó a hacerlo part-time solamente, solamente para poder tener un poquito más de ingreso. Ahora, después de 10 años, ella tiene su propia oficina y es fabulosa. Fabulosa, increíble y súper, súper inteligente en los negocios financieros. Tenemos otras clasecitas que son más pequeñas. Claro que otra vez estas clases son en inglés. Pero si les gustaría un enlace para eso también, mándenme un recadito y yo se los mando. Estos elementos, esta clase de elementos son elementos, conceptos más pequeños que explicamos un poquito más a fondo. Son como 20 minutos cada uno. Tenemos otras clases que son una introducción general, de información general a nuestra compañía y lo que nosotros estamos tratando de hacer. Lo que es nuestra misión de educar a todos sobre el dinero. Si ustedes quieren participar, y como les dije, sería un honor si participan conmigo, pueden mandarme un recadito en Legacy Financial, la página en Facebook. Pueden también mandarme un recadito o si quieren ver los videos por completo, YouTube, Backslash C, Legacy Financial, los pueden encontrar ahí. Y luego, si se les hace más fácil y quieren hablar conmigo directamente, claro que quiero hablar con ustedes. Mi teléfono es 630-508-1870. Espero su llamada, espero su recadito. Adiós.